Amigos de Autocolección, bienvenidos a este nuevo video de muestra, donde les presento este hermoso automóvil clásico, se trata de un Chevrolet Bel Air de 1950, si no estoy mal, ya pasaremos a revisar el modelo exacto, pero está entre el 50 y 53, es muy bonito, tiene muy buenos detalles, el color es un azul, conocido acá como verde azul o aguamarina. La escala es 1 en 24 y los materiales de este vehículo son, cuerpo metálico, detalles en pasta y las ruedas en goma. Tiene la simulación del motor, se le abre el capo y se le ve el motor y su interior también tiene detalles muy bonitos como lo son el manubrio, la palanca de los cambios, el tablero y su silletería o cojinería como lo conocemos en Colombia. Tiene una placa de California y sus respectivos emblemas con los que vino originalmente el vehículo. Tiene una placa de California y Conservación de otros cambios. Los cambios. Escuela básicamente. He com thereby ranca e Belowí. Acá tenemos escala 1 en 24, 1950, Chevrolet Belair. Este es el modelo 1950, hermoso modelo de por sí, en mi concepto personal uno de los más bonitos en cuanto al automóvil Chevrolet Belair. Bien amigos, muchas gracias por ver el video, estoy en Medellín y hago envíos nacionales. Este automóvil actualmente se encuentra disponible, que la pasen muy bien y nos vemos en otros videos de presentación. Gracias. 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 Gracias.